El primero que cerramos hoy de Cipolletti, mantenemos abiertos dos talleres similares de ciclomecánica en Bariloche y mañana lanzamos uno también en la ciudad de Viedma como un taller de verano en una modalidad igual pero distinta en cuanto a las fechas para darle continuidad a todo el trabajo del año así que la verdad el balance es espectacular, una alegría enorme poder estar acá, entregarle las bicis a los chicos, ver el producto final la verdad que es un taller que nos genera muchísima alegría y que nos da mucho orgullo porque es bastante más que un taller tradicional de oficios, ofrece a los chicos un medio de movilidad sustentable, ecológico, económico además de que ellos aprenden el oficio, que también puede ser avivar la práctica deportiva y hasta recreativa del uso de la bicicleta así que la verdad que es bastante multifacético y es una gran alegría poder estar hoy en Cipolletti dándole cierre a la primera edición, la primera entrega de las bicicletas se entregan 8 bicicletas en un programa que va a continuar, digamos que ni bien inicie también el año 2022 va a continuar en Bariloche estamos prestos a entregar 2 talleres más de 10 que van a finalizar pronto y bueno, la idea es poder seguir haciéndolo todo el año que viene y replicando en más puntos de la provincia porque también ha tenido mucha repercusión así que también eso nos pone muy contentos estamos en Cipolletti cerrando hoy, en Bariloche trabajando con 2 talleres mañana inauguramos en Viedma como te decía al principio y hay posibilidades de hacerlo en otras localidades cercanas acá del valle para el año 2022